Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de salud mental Tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada Josefa Solaris, psicóloga con la cual vamos a platicar acerca de cómo trabajar mi autoestima y confianza para emprender Ya que el día de ayer se llevó a cabo el Día Internacional de la Mujer El poder conocer un poquito más de cómo usted, amiga televidente, puede quitarse el miedo Y el empezar a usted tener un negocio, emprender, el crear esa idea Mi estimada Josefa, buenos días, bienvenida y feliz día ayer, que sé que a ustedes lo celebraron muy bien, ¿verdad? Sí, de verdad Eso es bueno Bien, también a ustedes, ¿verdad? Como mujer, felicitar también porque es bonito, ¿no? Es cierto, detrás de esto, del Día de la Mujer, pues hay una historia, ¿verdad? No tan bonita, pero sin embargo, pues realmente así es lucha Sin embargo, pues realmente hay que felicitarnos, sí, yo estoy de acuerdo Porque yo sé que ustedes de su casa luchan cada día con su vivencia, construyendo historia Con muchas cosas, ¿verdad? Aquella mamá que se levanta temprano Aquella mujer que hace muchas cosas Y ahora, por eso también este tema, ¿verdad? Que es importante hablarlo porque yo he conocido muchas mujeres Que tienen grandes capacidades, grandes habilidades Pero muchas veces por ese temor, por ese miedo al fracaso Al que me van a decir El problema que puedo tener con mi pareja No hacen, este, no emprenden, pues realmente Entonces, y cuando nosotros hablamos Y eso tiene que ver mucho, ¿verdad? Con el autoestima Porque cuán valiosa, cuánto yo me valoro como mujer Fíjate que es increíble porque cuando yo realizo talleres con mujeres Una de las preguntas que hago, ¿y tú quién eres? Entonces, hay silencio, hay risas, porque nos cuesta Entonces yo le digo, ¿por qué le cuesta a una mujer reconocer esas capacidades que tiene? Porque incluso la de la casa, como está en la casa, dicen ¿Qué capacidades tengo yo? Levantar al niño y no se ven, por ejemplo, que son enfermeras Que son la maestra, que son todo Porque realmente son las que educan y transforman Entonces, ¿por qué refiero a esto? Porque cuando hablamos del tema de cómo emprender Son cosas que, por ejemplo, yo he conocido mujeres Que dicen, ah, yo quisiera ser como aquella O sea, todos tenemos las posibilidades de hacer como aquella Que generalmente la utilizamos como modelo Y deberíamos de utilizar, porque son técnicas, un modelo a seguir ¿Qué hace, por ejemplo, esa mujer que ha tenido éxito en su negocio Y que lo puede hacer? Yo generalmente, pongo ejemplo Yo he venido atendiendo a una joven Que es increíble, es impresionante Porque a sus 25 años ella se siente orgullosa Tenemos otras cosas, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, dice Yo me arriesqué Empecé en el 2017 a emprender Vino lo del 2018, después la pandemia Eso me generó un poco de estrés Pero yo continúo, yo sigo haciendo Entonces ella dice, ahora de lo que yo hago Yo me he pagado mi maestría Imagínense, mi maestría Estoy aprendiendo inglés Y ahora estoy aprendiendo otras cosas Pero ¿qué le motivó a ella? Por ejemplo, a seguir Trabajar su parte de autoestima Su confianza Y su confianza Eso es importante Yo puedo hacerlo Yo conozco mujeres que tienen muchas habilidades Por ejemplo, conozco a una Que yo siempre le he dicho Ella es muy buena haciendo repostería Y este... Pero dice, no Yo sé que nadie Y comienza a justificarme Nadie me va a comprar Más bien voy a invertir Y es delicioso Yo le dije Empecé haciendo lo siguiente Es cierto Hace una pequeña inversión Y vos comenzás a debutar con tu familia Y vos vas a ver que ellas son las que van a ir siendo Y te van a motivar Y entonces después a tus amistades Y todo eso Entonces, sí hay mucho miedo Y el miedo, la frustración y el fracaso Muchas veces nos detienen Y nos detienen a no hacer cosas Que por ejemplo, este... Podríamos hacer más Entonces yo les digo Una de las cosas que ustedes tienen que hacer Es valorarse Es habilidades Y también comenzar a trabajarse En ese crecimiento Tenemos muchos sistemas de creencias Que no podés Porque tal vez... O sea, el problema es que nosotros somos Este... Hasta donde estamos Por experiencias anteriores Por mensajes anteriores Vos no servís para nada Vos no podés No lo vas a hacer Y yo me la creo Al final yo me la creo Y soy una persona adulta Y yo traigo esas creencias Entonces una de las cosas Que usted tendría que identificar Es eso Este... Yo sí puedo O sea, realmente Si aquella lo puede hacer Porque tal vez mi vecina Estoy... Me gusta Que cómo hace eso Este... Y cómo lo ha venido haciendo ¿Por qué no agarrar ese modelaje? ¿Qué es lo que hace ella? Descubrir qué es lo que hace ella Por ejemplo Para que haya tenido éxito En una cafetería Por ejemplo Ya... Entonces... Ah, es que ella Este... Tal vez no era buena Con la parte del negocio O con la parte Por ejemplo De atención al cliente Y comenzó a ver YouTube Porque dirán muchas personas Es que yo no tengo Para ir a un curso De marketing Yo no tengo un curso Para ir a... A ver cómo atiendo A las personas Pero ahora en YouTube Tenemos la ventaja De que nos facilita Toda esta información Entonces también yo te animo A mujeres que ahorita Están viendo A que lo hagan Todo el mundo tiene miedo Todo el mundo tiene temores Oye, Josefa Algo tan interesante También que has mencionado Es el hecho de que aquí Nada tiene que ver Un estatus social Aquí nada tiene que ver El conocimiento adquirido Aquí nada tiene que ver El poder adquisitivo Que tenés en ese momento Aquí nada tiene que ver Si sos soltera Sos casada Sos madre soltera Sos joven Sos adulta Sos de la tercera edad Usted, amiga, televidente Aquí nada de eso Tiene que ver Porque conocemos personas O mujeres Específicamente hablando Del género de la mujer Conocemos mujeres Que han sufrido violencia Y han superado ello Y son emprendedoras Mujeres que están divorciadas Tienen hijos Sin estudio Y han logrado salir adelante Y pagarse Como he dicho Un montón de cosas Mujeres que tienen Toda la capacidad académica Que tienen una pareja Que son madres de familia Y que también Entonces aquí nada tiene que ver Aquí tiene que ver Algo tan interesante Como lo decía Es el hecho de Cómo me amo yo Y cómo yo quiero Sentirme segura O seguro Para lograr algo O sea Y lo ponías en el ejemplo De esta joven Que ya se siente orgullosa Porque ha pagado De A pesar de la simbicitud Y circunstancias Vividas A nivel global Por una pandemia O por otras circunstancias Ella ha logrado Se pagó su maestría Está estudiando Otro idioma Tiene su negocio Y es una adolescencia Es una joven De 23, 25 años O sea En otras palabras Te está diciendo Que sí se puede Y no importa Y también vemos Personas mayores de 50 años Que lo hacen O mayores de 60 Cuando se jubilan Y comienzan a emprender Entonces ¿Cómo? Le podemos decir A esta mujer Que nos está viendo A usted mía inteligente Que se tiene que amar Primero ella Para poder desarrollar esto ¿Qué no importa lo económico? Algo eso Este De esas habilidades Fíjense que yo le voy a poner Ayer En una actividad Que tuve Me encantó Yo nunca había escuchado El testimonio De la dueña De una uña bella Este Que está ahora Esa mujer dice Y me gustó Porque dijo ella Yo Estaba joven Me abandonó mi esposo Quedé con una hija Y yo dije Yo tengo que buscar ¿Cómo? Y ella dice No siendo estudiada No teniendo Ni un peso O sea Ella dice Que había estudiado estilismo Eso sí En curso de estilismo Dice Yo tengo que hacer algo Para Y que es un curso En los que más Un montón de personas Tomen Hay bastante competencia Entonces dice Yo tengo que buscar Hacer algo Entonces dice Que comenzó a idear Este Cómo Hacer que las uñas Pues se hicieran Mejor Tuvieran Y comenzó a hacer cosas Y empezar a leer Y buscar tutorial Vino una amiga ¿Verdad? Dice Yo sin ningún peso Incluso Yo tenía que pagar 50 dólares Porque tenía Que alquilar Yo estaba Desesperada Y a veces Muchas veces También cuando Las personas En general No solamente En el caso De la mujer Cuando están Desesperadas Buscamos Alternativas Y arriesgamos Pero yo les digo A las mujeres No esperemos Hasta que tengamos Esa parte Si no Realmente decir Yo voy a intentar El fracaso Es parte Del éxito Si ustedes Van a ver La vida De muchos Grandes Por ejemplo Han fracasado Entonces tenemos Miedo Al fracaso Pero tiene Que intentarlo Entonces muchas Muchas veces Que dicen Ay te fijas Lo hice Y no funcioné Y se retira No Siganlo Intentándolo Porque muchos De ustedes Tal vez ya Lo han comenzado A hacer Yo siempre digo Con algo Un ejemplo Tan así Hay personas Que por ejemplo Hacen riquísimo Arroz de leche Por ejemplo Ahorita que viene La temporada Del almíbar Y todo eso Hay personas Que andan como locas Buscando almíbar Si vos sos Buenísima A eso Empezar a hacer Cosas pequeñas Y venderla En tu comunidad Incluso De voz en voz Ahora están las redes No necesitas Invertir En papelería Para andar dejando Papeles y papeles En la comunidad Ya entiendes Y Empezar a hacer algo Y Y crees en ti Que algo importante Tienes Esas capacidades Todo el mundo Tiene cosas Difíciles Todo el mundo Tiene cosas Por aprender Porque es cierto Para también Tener éxito Uno tiene que Aprender Y buscar Eso débil Que vos tenés Pero recordá Que fuiste creada O sea Completa Con capacidades Con inteligencia Con muchas Que una Han tenido oportunidades Que otras No importa Bien lo decía acá ¿Verdad? Este Aquí mi Mi estimado Que no importa Si tenés o no tenés Y la diferencia Es tanto No Podés tener O sea Y la gente Va creyendo Yo siempre digo El que camina Se le van a ir abriendo O sea En el camino El que busca En cuenta Así es Yo te apuesto Si ustedes vienen aquí Al canal Y le dicen Mire yo estoy Emprendiendo Estoy empezando Me dan un espacio Aquí se lo van a dar Para que ustedes También se promocionen Entonces Nosotros tenemos Muchas cosas Pero no tengan miedo Enfrenten sus miedos Ustedes no creen Que a veces Todos los que venimos Aquí no nos da temor Estar Frente a las cámaras Que de repente Podemos decir algo Que no sé Si estará bueno O estará mal Entonces todo el mundo Tiene temor Pero lo importante Enfrentarlo realmente Y creer en ti Decir sí Frente al espejo Yo siempre digo Y algo que Que toca a las mujeres Decir frente al espejo Yo sí puedo Y yo desde hoy Me voy a comprometer A hacer aquello Que yo siempre he tenido Porque yo sé Que hago un buen Arroz de leche Por ejemplo El que no tenga nervio Está muerto Nervio Es la motivación Es parte de la vida Lo vas a sentir siempre Con o sin experiencia En la rama Que vos hayas estudiado Siempre te va a dar Un poquito de nervio Y eso es lo bonito Porque eso es lo que Te permite el disfrutar El gozar Y esa experiencia Usted la va a vivir Si usted empieza Hoy a amarse A decir que usted puede A decir que usted es Primero que todo Imagen y semejanza de Dios Usted es una princesa Usted puede lograr Todo lo que usted Quiera proponerse Siempre y cuando sea Para bien Entonces ahí va a alcanzar Cada una de estas metas Y es lo que vos decía El hecho de que usted Tenga esa confianza Y ese amor propio Que no viene de los terceros Ni de los demás El amor propio es de uno Es personal Uno se ama Uno se valora Y uno se considera Ya el que Si usted quiere perder su paz Ya es personal Nadie tiene derecho A quitarle la paz Y nadie se la puede quitar De uno Es muy personal Esto se me estimaba Josefa Nos quedan tres minutitos Lo principal Que le puedes decir A ellas En este aspecto Y vos que has visto Y has trabajado Con varias mujeres Que han pasado Por todas estas facetas Hoy Que no crean Que porque existe un día Voy a empezar El primer día del mes Como lo decimos Cada vez que nos acompañamos Cuando hicimos el año No importa el día No importa la hora No importa la fecha Agarra un papel Y empieza a escribir Entonces amate Algo importante Que acabas de decir Es que nosotros Tenemos muchas ideas Pero si no la aterrizamos Siempre van a ser ideas Y ahí no van a ser Un paso Que deberías de hacer también Y eso te va a ir ayudando A ir contrarrestando el miedo Es esa idea Que vos tenés Escribirla El cómo lo voy a hacer Dónde lo voy a hacer Pues lo va a ir Determinando también usted Pero tiene que empezar Y algo muy bien De verdad Lo que dijiste Es que escribirlo Todos esos proyectos Y sueños Ideas Las tenemos que plasmar Para hacerlo en proyectos Si no tampoco vamos a hacer A ver Este ¿Qué tengo? ¿Con quién puedo? ¿Quién me puede ayudar? Tal vez no tengo nada Ah Si soy joven Por ejemplo Alguien que nos puede estar escuchando Este Yo sé que si un padre de familia Escucha la idea De un hijo Que quiere algo Lo impulsa Así es Ya entiendes Si es una mujer Por ejemplo Que tal vez Está sola No tiene La confianza Pero tal vez Tiene un amigo Y te dice Yo te puedo Proyectar 10 pesos 20 pesos 30 pesos Entonces Si siempre Va a haber alternativa Toca una puerta Se te cierra una Se te abre otra Siempre No tengas temor realmente Y eso Importante Pues de que Algo que decía No lo dejes para mañana Entonces voy a empezar el lunes Voy a empezar el mes que viene No Es ya Es ya realmente Ahorita Tal vez ahorita Que estamos hablando de este tema Que te emocionaste Pues realmente Que te dijiste Si lo voy a hacer De verdad que si Hacelo ahorita En este momento Y ya vas escribiendo Si de repente Estás trabajando Estás limpiando Estás buscando hacer la comida No importa Vos vas haciendo Dejas el papel ahí Pero vas escribiendo Ya vos tenés que empezar por algo No esperes para mañana Porque eso te va a activar Si es cierto Te va a dar ansiedad Que es normal De repente te va a dar nervios Porque estás diciendo Si voy a lograrlo Si voy a poderlo Y en un mes Vas a ver Hasta nos vas a contar Realmente cuando ya has empezado A dar grandes pasos Se puede Ustedes vieran Cuantas mujeres exitosas Realmente hay Usted es una persona exitosa Lo que pasa es que necesito Un empujón Pero tenés que empezar ya En este momento Realmente que sí Y demás Josefa Muchas gracias ¿Viste? ¿Cómo te pueden contactar Nuestra familia inteligente Para poderse atendida por vos Y también llevar una terapia? Bueno Este Siempre al WhatsApp ¿Verdad? 888-41350 Me pueden buscar en Facebook Como Josefa Solari John Psicóloga Excelente Yo te agradezco Como siempre Que nos acompañes Que traigas Excelentes consejos Tits y herramientas A cada una de nuestras Nuestras familia inteligentes Y a todos nuestros Nuestras familia inteligentes Para que puedan salir adelante Y superarse Así que terminamos la revista La mañana de este día Jueves Deseando que usted Tenga un feliz día Que la pase bien Y lo espero mañana viernes 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos